Música 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 No pone Ater Pilavo Música Yo ya me enamoré de otra persona No eres tú si no soy yo Son tres que amo Con una vivo nada más La otra me espera Fin de semana para pasarla con ella La otra conmigo Se entrega a lo prohibido Un amante sin control De verdad no sé qué voy a hacer Solo Y yo quisiera Tener las alas Una La dos O la tres Lo una Y ahora ya me decidí Que mi corazón solo es para ti Tú me tienes que decir Yo sé que ustedes También maten por mí Ustedes me dicen Y saco tiempo pa' ti Lo una Lo una Lo una El negrito de casa Y no lo piense Que es un tren La que más daña en mi corazón Artes The Album Jacob Artes Armónico Armónico